¡Hola, hola! Bienvenidos a No es Chisme, hoy les traigo noticias de Natalie Carvajal y es que al parecer estaría embarazada. Estos rumores se dan luego de que la ex chica reality subiera esta foto. Como pueden ver, se le nota un vientre muy abultado. Los seguidores de la rubia no dejaban de preguntarle por comentarios si está o no embarazada. Definitivamente que la imagen desató mucha polémica y es que es de conocimiento público que ella está en una relación amorosa y bueno pues no sería nada raro que la cigüeña la visitara. Lo cierto es que Natalie Carvajal no ha desmentido este rumor por lo que la gente se convence cada vez más que este silencio podría tratarse de una verdad y que estaría entre los 3 y 4 meses de gestación. Pero la verdad es que a mí me llama mucho la atención estas otras dos fotos en donde aparece con el mismo traje de baño pero sin pancita. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video entonces comenta, dale like, comparte y suscríbete. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!